Hoy les platicaré un poco sobre mi experiencia en el área de TI al transformarme de QI Manual a QI Automation. A lo largo de mi carrera he colaborado en varias empresas. Empecé en el área de testing hace 14 años, por ahí del 2008, después de terminar un curso de inglés en una empresa que me dio la oportunidad de empezar en esto del testing. Sin saber mucho, después de tomar un pequeño curso de testing y con el apoyo de mis compañeros, fui aprendiendo y con el tiempo agarrando experiencia en esta área. Después, en aquel entonces, apenas se empezaba a escuchar de la automatización de pruebas y ahí fue cuando me empezó a interesar ese tema. Entonces, por ahí del 2012, además de que me gustaba la programación, pero no tanto como para dedicarme al desarrollo, empecé a aprender un poco de programación básica con Java y a usar la herramienta Rational Functional Tester, que usaba Java como lenguaje de programación. Estuve apoyando en mi tiempo libre en algunos proyectos de la empresa para ir aprendiendo y practicando, aunque todavía no me metía de lleno en la automatización. Después, también empezaba a escucharse de Selenium, así que busqué información, algunos cursos y comencé a automatizar algunas de mis pruebas para apoyarme más que nada en generar datos, en algunos casos con pruebas muy repetitivas. Y hacía esto para ir poniendo en práctica mis conocimientos y darme una ayudadita con algunas de mis pruebas manuales. Más adelante, por ahí del 2016, me surgió la oportunidad de hacer pruebas manuales de aplicaciones móviles, ya que también se vino el auge por ese tipo de aplicaciones y la gran variedad de sistemas operativos. Tuve la oportunidad de llevar un curso para automatizar aplicaciones móviles, aunque no lo pude poner en práctica en ese momento, pero adquirí el conocimiento en esa nueva área. Tiempo después, por ahí del 2018, en una empresa estuve haciendo pruebas manuales y ahí aprendí a hacer pruebas de APIs. Tomé un curso para aprender a programar en .NET con C-Sharp y otro para Selenium con C-Sharp, ya que C-Sharp era lo que usaban ahí para el desarrollo. Aquí tuve más oportunidad de introducirme en el área de automatización web y de APIs. Me dieron el título de Q-Automation, ya que hacía pruebas manuales y automatizadas. Más adelante, por ahí del 2020, en otro de los proyectos en los que colaboré, querían un framework en Python para pruebas automatizadas, así que con la facilidad que hubo de un tiempo hacia acá y con tanta información en línea, tomé un curso de automatización de pruebas con Python en una famosa plataforma. Pude desarrollar el framework desde cero y aprender lo básico de Python para automatizar y pude liderar un pequeño equipo de automatización. También, por ahí del 2021, tuve un periodo en el que trabajé como Test Automation Engineer, usaba Java y solo me pasaban las listas de casos de prueba a automatizar. Ahí logré más experiencia en la parte de automatización, jogueándome con la programación y, en la actualidad, estoy como QA Automation. No fue fácil recorrer este camino, ya que al principio no se automatizaba y no había mucha oportunidad de practicar lo aprendido, ni tanta información o herramientas de automatización como hoy en día. Pero poco a poco, capacitándome en lo que necesitaba y con el auge de la automatización, se me fueron abriendo las oportunidades. Pude lograr la experiencia necesaria para tener éxito en esta área. Así que, como consejo, les puedo decir que si quieren transformarse de QA Manual a QA Automation, hay que capacitarse constantemente. Tratar de dominar el área de pruebas manuales en aplicaciones web, móviles y APIs. Empezar a tomar cursos de programación en algún lenguaje. Ahorita, de los más solicitados es Java y de los más fáciles, Python. Hay que tomar algún curso de automatización con Selenium y APIs con el popular framework de REST Azure o Postman. También se necesita conocer un poco de JavaScript y HTML. Después, aprender de integración continua con Jenkins y control de versiones de código con GitHub. Y pues no puede faltar el inglés para tener más oportunidades. Creo que esto sería lo básico para convertirse en un QA Automation. Suena que es mucho, pero poco a poco, con el tiempo, se puede lograr y tener éxito en esta posición tan noble y tan solicitada en estos días. Gracias y que tengan éxito. Uno, dos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Diana. Bueno, muchas gracias a Diana por compartir su experiencia. Como ya escucharon, ella ha recorrido un gran camino y actualmente forma parte de Brilio, de nuestra empresa como QA Automation. Para platicarles un poquito de Brilio, Brilio es un líder mundial en soluciones de transformación digital empresarial que brinda servicios integrales de consultoría estratégica y soluciones. Brilio actualmente acaba de llegar a México. ¿Por qué alguien elegiría trabajar en Brilio? Estas son algunas de las razones que nosotros les damos. Somos una empresa 100% digital. Nuestro enfoque es implacable en el éxito del cliente. Hay oportunidades para que los empleados puedan asumir grandes responsabilidades en un momento más temprano en sus carreras, ya que al Brilio acabar de llegar a México, hay gran oportunidad de crecimiento. Permite grandes oportunidades para recompensas y reconocimientos. Nuestros clientes forman parte de diferentes industrias. Entre ellos tenemos de retail, seguros, banco y servicios financieros, negocios, tecnología e e-commerce. Estos son algunos de los beneficios que ofrecemos a nuestros empleados. Se los dejo aquí para que le den una leída rápida y no ir en cada uno, pero tenemos beneficios, aparte de los de la ley, tenemos realmente beneficios superiores a la ley. Tenemos los vales de despensa, el seguro de vida, seguro de gastos médicos mayores, que además incluye a tus dependientes, el fondo de ahorro. Es importante mencionarles que el contrato es directamente con la compañía y además todos nuestros trabajos ahorita son 100% remotos dentro de otras prestaciones que tenemos. Y pues finalmente invitarlos a unirse a Brilio a que visite nuestro career site. Tenemos varias vacantes disponibles. Diana fue parte de, es parte importante de nuestro equipo, una de las pioneras en nuestro equipo. Como les digo, vamos comenzando, hay grandes oportunidades de crecimiento. Es una empresa ya conocida en otros países, pero en México está ahorita la oportunidad de unirse y de ser de los pioneros, lo que nos, lo que nos da oportunidad grande de crecimiento. Esta es nuestra página, careers.brilio.com. Los invito a visitarlo. Ahí pueden filtrar este por país, pueden filtrar México y ver todas las vacantes que tenemos disponibles. Y pues nos pueden seguir en nuestras redes sociales, buscarnos como Brilio Global, Brilio en otras. Y pues ahí ojalá nos visiten pronto, ojalá puedan formar pronto parte de nuestro equipo y agradecerles nuevamente por su atención y por participar en el evento. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!